8 de la mañana con 17 minutos tenemos más información para usted y vamos a hablar sobre la reunión que sostuvo las plataformas con los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayer en Sucre. Y para ello se encuentra con nosotros Yamil Mita, quien es vicepresidente de la plataforma SOS Bolivia, a quien le damos la bienvenida al día de la revista. Buen día, Edmundo. Gracias por la invitación. Bueno, Yamil, coméntanos cómo se desarrolló esta reunión. Sabemos que fue un tiempo bastante reducido, pero se pudo conversar. Gracias a Dios la reunión que se sostuvo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue bastante favorable, ya que nosotros le hicimos conocer la seriedad y la gravedad del problema que se vive acá en Bolivia. Y ellos quedaron muy preocupados, quedaron muy preocupados no solamente por Bolivia, sino porque el artículo 23 de los derechos humanos de Latinoamérica está afectando no solamente a Bolivia, sino a varios países. Entonces, ellos hicieron conocer su preocupación y se comprometieron a poder trabajar y hacer las gestiones correspondientes. Sin embargo, ellos mencionan que sería a largo plazo por la carga procesal que ellos tienen, por el bastante trabajo que ellos tienen. Entonces, es así que ellos nos dicen, nos recomiendan, que nosotros vayamos al presidente Iván Duque de Colombia y al presidente Brasil Jair Bolsonaro, justamente porque ellos fueron garantes de la Constitución Política del Estado del año 2009 cuando se estableció. Entonces, ellos tendrían la facultad de poder ayudar a pedir la opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, ¿de qué forma podrían ayudar ellos para que se pueda, a lo que ustedes piden, respetar la Constitución, justamente? Ayudaría bastante porque ellos tienen la competencia de poder pedir, de poder solicitar dicha opinión consultiva. Nosotros, como personas individuales, sí podemos hacerlo, políticos también podrían hacerlo, pero no es la misma fuerza, el mismo peso, porque justamente, como había dicho anteriormente, ellos fueron garantes de la Constitución Política del Estado y ellos son los que tendrían que solicitar la opinión consultiva para que la reelección de Evo Morales no sea viable en octubre de este año. ¿De qué se trata la opinión consultiva? La opinión consultiva es específicamente el artículo 23, donde habla de que las personas tienen derecho a trabajar y tienen derecho a ser elegidos en su trabajo las veces que ellos quieran. Sin embargo, no es tan así. Todo depende de la interpretación que vayamos dándole. Y los que hicieron dicha interpretación acá en Bolivia fueron favoreciéndose ellos mismos. Sin embargo, es importante que nosotros podamos tener una opinión de personas que les compete en verdad eso y que tienen la facultad de poder realizar dicha opinión. Bueno, ¿para cuándo se tendría previsto entonces realizar la consulta a los presidentes, tanto de Colombia como del Brasil? La consulta queremos hacerla en los próximos meses, mientras mucho antes mejor. Para ello vamos a recolectar firmas. Evo Morales y Álvaro García Linera, en las elecciones primarias tuvieron cerca de 350 mil militantes que fueron a votar. Nosotros queremos sobrepasar esa cantidad, perdón, 4 mil 500. 4 mil 500. Nosotros queremos sobrepasar esa cantidad y llegar al millón de firmas y así poder con mayor peso llevar a estos países para que puedan solicitar la opinión. Perfecto. A las palabras de Yamil Mita, vicepresidente de la plataforma SOS Bolivia, nos acompañó aquí en el Día de la Revista con relación a la reunión que se sostuvo entre las plataformas y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Amor. Perfecto. Continuamos con más. Luego de una pausa, quédese con nosotros. Bueno, sí.